Dinamar, 10 para Lucas Baez, 9 para Ramón Sebastián Muñoz, 20, 18 y medio para el boxeador de Villa María. Nosotros seguimos con la información. El 23 de enero en New York, Yuris Gamboa, el cubano, va a exponer la media porción del título pluma versión Asociación Mundial de Boxeo. Enfrentando al boxeador de Tanzania, Rogers Matagua. En marcha el tercer round. ¡Alto! ¡Allá, Ricón! ¡Dos! ¡Ha caído, Muñoz! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tiro el bucal! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siga, siete! ¡Ocho! ¿Estamos bien? ¡Vamos ya, Ricón! ¡Tiempo! Dice estar bien Muñoz. ¡Vamos, señor, rápido! ¡Rápido, bucal! Lo dicho, de corte ofensivo, Lucas Baez ha progresado, ha encontrado la certeza ante un Muñoz... ¡Tiempo! ¡Vamos! ...que está sufriendo el hecho de no ser punzante a la hora de contragolpear. ¡Atención! A ver si encuentra el lugar Baez. Si lo aprovecha. Atragados. Si puede sustructuar el mal momento de Muñoz. Va al diestro. Se agarra Muñoz. Trata de escapar de esa posición Baez. En la tercera vuelta. Llegó duro. Otra vez el golpe derecho de Baez. La zurda que nos llega, pero la derecha sí. ¡Alto! Lo tiene Baez. Nueva cuenta de protección. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Estamos bien? Para allá. Vamos, boxe. Segunda vez que cuenta Armani en el tercer asalto. Parece llegar al final. El epílogo está cerca. Pega Baez. Está quebrado Muñoz. Muñoz no tiene respuestas. Muñoz está obligado a abrazarlo. Vamos al bucal. Nuevamente se le ha caído el bucal a Ramón Muñoz que utiliza este tiempo para tratar de recuperar oxígeno y tratar de salir de este mal momento. Todo a pedir del cordobés Lucas Baez. Le queda un minuto a Baez para urdir la victoria, para amasarla, para manejarla bien. Llegó con la derecha. La siente Muñoz. Es el momento del hombre de Villamaría. Quedan 55 segundos. Atrapados. Buscando el lugar para gatillar Baez. Quiere encontrar el blanco. A ver si lo puede hacer ahora. Muñoz sufre la pelea. La padece. No quiere más. Suelto pueden trabajar. Suelto pueden trabajar. Pueden trabajar. Pueden trabajar. Ahora no. Break. Break. Le da hasta la última instancia, Armani, para que sigan boxeando por más que estén amarrados. Una vieja prédica de Amilcar Brusa. Que no hay que cortar permanentemente. A los boxeadores hay que permitirle la acción en cualquier distancia. Quiere escuchar la campana Muñoz. Para respirar, para refrescarse. Se va la tercera vuelta. Ha sido claramente a favor de Baez. Igualmente no la pudo definir. A ver si viene el golpe. Se acabó la vuelta. El tercero se termina. Ha caído Muñoz. Le pone firma, Charito. No ha llegado bien a su rincón. Ramón Sebastián Muñoz, que recibió primero la cuenta de Guillermo Armani. Y luego una nueva cuenta, en este caso, de protección. 10 para Lucas Baez, 8 para Ramón Muñoz, 30, 26 y medio para Lucas Baez, el boxeador de Villamaría. Y cuando uno habla de Villamaría, siempre debe mencionar al gran Gustavo Bayas, al ex campeón mundial de la categoría supermoja. Escuchamos el rincón de Muñoz. Te mandaron un gancho entre las patas, igual. ¿Está? Aparte, movétele de Seba. Si tenés resto, movétele, boludo. Segundos afuera. Cuarto, Ramón. Quieren levantar moralmente a Ramón Sebastián Muñoz. Lo concreto es que aquí vemos lo mejor hasta el momento de la pelea. La definición de Lucas Baez, que llega con claridad sobre la mandíbula de Muñoz. Y por eso, cómodamente, se está manejando en este combate, cuando Martín ya estamos en la cuarta vuelta. A ver si la arenga, las indicaciones de Cruchin, compañía, lo pueden levantar a Muñoz. Baez está entero. Afilando el ojo para darle coto a la pelea. Repartiendo golpes. Muñoz cerró los caminos que pudo. Están trabados, sin golpes. Nos metemos en la mitad de la pelea. Es el cuarto round. Categoría superpluma. A ocho se boxea. Lo volteé. Repisaron. No ha aprovechado hasta el momento el buen alcance, Ramón Muñoz. Observen esa mano diestra que no tiene un buen llaveo, que no le ha permitido mantener en distancia a Lucas Baez. Está contenido el baiense. Solito se va contra las cuerdas y por eso crece Lucas Baez. Fíjate en vos. Una clara diferencia en la velocidad. Hemos encontrado hasta ahora. De uno y otro, más eléctrico Baez. Fíjate en vos. Más parsimonioso el boxeador de Neuquén. Que trata de buscar la distancia con la zurda. Claro. Avanza con la mano izquierda Lucas Baez, pero sabe que el propósito está en tratar de colocar algún cruzado o algún golpe recto a fondo de mano derecha. Así ha gestado sus últimas definiciones ante David Pared, ante Nelson Troncosa. Golpes que todavía están ausentes. En la noche de Pinamar ha faltado un minuto, cuarto round. También ha bajado la intensidad de Baez. Sin golpes, sin golpes, señor. Más pensante que determinante en esta vuelta. Quedan 40 segundos. Es que ha cambiado el objetivo de Sebastián Muñoz. Seguramente ahora la premisa es tratar de perdurar, de llegar a escuchar las tarjetas luego de los inconvenientes que tuvo en el tercer asalto. Ha amainado el ritmo Lucas Baez en este cuarto asalto. Baez es el de pantalón negro, el de Villa María. El rapado, quedan 10. Se va a la cuarta vuelta. Esta no fue tan clara. Pero el de Villa María. Atravados. Señoras, señores. Pausa. Ya venimos en Tays Sports.